Lo maté y quieren que yo les pague Cuazo por la vaga sin chequear el equipaje Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje Ahora tengo vida donde no entienden mi lenguaje Seguí matando y me pidieron que les baje otra vez Le pedí contar un millón para gastar este mes Se la vi, fui a París y aprendí a hablar francés Estos traperos son mis hijos y parté de su niñete Hola, hola, llegué, metí con una bota, botella, vené Le pregunté qué le pasó